Poder Joven Radio A continuación escucharemos una entrevista con la licenciada Priscila Sánchez y nuestro estimado corresponsal Arturo Pérez sobre este tema Ok, estamos ahora en vivo con la licenciada Priscila Buenas tardes, señor licenciado Muy bien, estamos aquí con lo que es la expresión artística dentro del aula Nos especificamos en concreto en el aula de cuarto B de la escuela primaria, el Viro Sí, ¿no? Y la expresión se centra en lo que son las mandalas Como puede usted darse cuenta, licenciada Sí La mayoría de estas mandalas son muy bien y son propuestas por mí Y cada una es llevada, ilustrada y... O sea, cada alumno llega y la decora y la hace con su manera Pero te fijas que cada alumno le da un sentido diferente y le pone un contexto diferente a su mandala Exactamente, el detalle está aquí en que bajo mi criterio es incorrecto ponerle una calificación Y sin embargo, la maestra titular le estaba poniendo calificación Y sin embargo, se puede decir que la mandala en sí, como es una expresión artística No puede llevar una calificación Si el individuo o el sujeto, el niño o la persona dice que así está bien, se respeta su decisión Debido a que guarda simetría y proporción de acuerdo a su propia visión artística Sí, lo que me estoy fijando es que cada niño lleva su propia visión Hay personas que son simétricas, hay personas que lo colorean como les parezca Pero en sí todo se ve bonito porque pues es arte, ¿no? Y de cualquier manera, ve este, este me encantó De cualquier manera, los niños están buscando ese enfoque al arte Y está muy bueno que lo promuevas Porque se está perdiendo bastante Ve este, está bien hermoso Se me gustó muchísimo Y el contraste en proporción es que, aunque al principio son completamente libres Venía ejemplificado en una lección del libro sobre perspectivas Entonces uno puede darse cuenta cuando se le da la libertad artística al niño Sí Qué es lo que puede crear Y sin embargo, qué es lo que crea cuando se le pide como una labor académica Sí, wow, muy impresionante Qué bueno tu trabajo, qué bueno que hayas hecho esto en prácticas Y pues sí, lo de la calificación no me parece que se merezca una calificación Porque pues en sí todos tienen 10, un niño al expresarse con que se pueda expresar Ya tiene un 10 Ya no, independientemente del trabajo Me encanta la simetría que maneja cada uno Está muy padre Gracias, señor licenciado Ah, muchísimas gracias a usted, licenciada Priscila Por hacernos este favor de estar aquí con nosotros en este enlace informativo Gracias Vamos a un corte y al regresar tendremos la presencia de la licenciada Georgina Rivas Para profundizar el tema Flash, flash informativo ¿Sabías que México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad? ¿Sí? Así como lo oyes México ha entrado en este índice lamentable de lo que es la obesidad y la obesidad infantil Dejando en uno de los últimos lugares nuestra esperanza de vida ¿Qué podemos hacer para mejorar esa situación? Pues muy sencillo, todo comienza desde el hogar Consumiendo un poco de más agua Levantándonos un poco más temprano Yendo a caminar de un lado a otro en lugar de utilizar el auto O compartir el auto Y si tenemos la oportunidad, dar un paseo por bicicleta Hasta aquí el flash El flash informativo Y continuamos con el enlace Nos encontramos aquí con la licenciada especialista Georgina Rivas Mucho gusto Buenas tardes, mucho gusto Muy bien licenciada Continuamos con lo que es la apreciación de arte en la escuela primaria Aquí estamos mostrando lo que son mandalas Y estas mandalas fueron aplicadas durante la primera jornada de prácticas de nuestra institución Como usted puede darse cuenta Las mandalas son composiciones geométricas que resultan armónicas a la vista Y tienen lo que es la finalidad en un sentido De promover la expresión artística de los alumnos de lo que es mi salón Y esto me lleva a preguntarle Licenciada, ¿qué opinas acerca de la expresión del arte en la escuela primaria? Bueno, creo que a estas alturas es muy importante Te puedo decir que el arte muestra a los niños una panorámica Con la que pueden expresar desde cualquier materia su punto de vista Especialmente con los mandalas Bueno, puedes identificar sus sentimientos, sus emociones, sus intereses Y bueno, eso te sirve a ti para poder manejar el resto de las materias Creo que el arte es muy importante en ese sentido Ok, si sea Rivas Y cuando usted está en una escuela ¿De qué manera apoya el arte? Bueno, como te digo Para mi punto de vista el arte es fundamental en la escuela primaria Y desde implementar talleres Apoyar las clases de artísticas Fomentar que los niños muestren su creatividad De la manera que ellos quieran Es importante que el arte se les promueva de una manera positiva Que les guste Porque a partir de que les guste Bueno, van a desarrollar su creatividad Y así mismo desenvolverse en el resto de las materias Como te decía Entonces, licenciada ¿Usted de qué manera apoyaría el arte en la escuela? Por ejemplo, con programas Por ejemplo, con capacitación a los docentes Con materiales didácticos Bueno, yo creo que para empezar Hay que capacitar a los docentes Hacerles ver que es importante Tomar esta rama en la escuela Porque podría parecer que el arte Es para pasar el rato Y entretener a los niños Entonces, lo primordial sería Que el docente entienda Que es algo importante En el desarrollo de los alumnos A partir de ahí, bueno Mostrarles talleres a los niños Meterlos a eventos A concursos A lo mejor que los motiven A desarrollar el arte De una mejor manera Muy bien Ok, licenciada ¿Y cómo es su apreciación de las mandalas Que le hemos presentado Que fueron este producto En el cuarto B? Bueno, me parecen muy, muy interesantes Podemos identificar Que hay niños con mucha creatividad Que están Esto, como te decía anteriormente Les permite Te permite a ti conocer La mente de los niños Conocer sus gustos Su personalidad Puedes fijarte, por ejemplo En este niño de acá ¿Cómo es la margana? Tiene muchos colores Buscó que los colores Tuvieran simetría Es algo que Se desarrolla En una mente Muy abierta Muy Con una panorámica De su entorno Bastante amplia Eso te da a ti Una idea De cómo trabajar con él Este de acá Por ejemplo Los colores que utilizó Azul Verde Son colores fríos El Verde y el azul Son colores fríos Entonces Te dan Un tipo de personalidad En tus alumnos Ve Por ejemplo En este otro Si te fijas Utilizó más Los colores cálidos Que son Como el rojo El amarillo Entonces Es otro tipo De personalidad Que tú debes De aprender A manejarlas Porque son diferentes Excelente Licenciada Y Para complementar Esto También le he presentado Lo que es Este Un trabajo curricular Que era acerca De perspectivas Les pedí que Revisaran Este Una perspectiva De una parte De la escuela En casos Específicos Es este Una valla Lo que es Este La cancha De básquetbol Y me gustaría Saber su opinión Acerca de cuál Es el contraste Entre un trabajo Curricular Que se nos pide Por el programa Y una actividad Lúdico-pedagógica Que se sugiere Para actividades Diversificadas Dentro de nuestra aula Como fue el mandala Exactamente Bueno pues Si Aquí mismo Viendo los dibujos Puedes darte cuenta Que los niños En las actividades Que les pediste Que venían Dentro de De tu Planeación Muy bien Son Como más Como más Sencilla Si te fijas Este Este de aquí Puso Lo que le pediste Que pusiera Sin llegar a más Si exactamente La valla Y únicamente La cancha Así es Y Su perspectiva No llegó más lejos Te das cuenta En ese dibujo Pero por ejemplo En el mandala Aunque Ellos no lo vean así También se manejan Las perspectivas Porque aquí Tiene que cuidar Los colores Por ejemplo Esa estrella Parece que está Encima de la De la blanca O O si lo hubiera Pintado Cada pico De un color Diferente Entonces ya no Tendría Como nivel Como perspectiva Entonces creo Que estos Trabajos A ti te sirven Para de manera Interna Sin que ellos Se den cuenta Trabajen la perspectiva También Pero también Es importante Bueno Que incluyan Los trabajos Que vienen En la currícula Si no No podrías Demostrarlo No tendrías Evidencias Muy bien Licenciaria Pues con eso Eso es todo Le agradezco Muchísimo Su presencia Muchas gracias Continuamos con más Ahora estaremos Hablando Acerca de la Percepción de sonido Y su interpretación Por medio de dibujos Vamos con Benjamín Así es Andrea Yo me dediqué En las prácticas A implementar Esta estrategia Que vimos En la clase De expresión Artística Que consistía En ponerles Audio a los alumnos Entonces ellos Lo escuchaban Con los ojos Cerrados Y mientras Iban imaginando El paisaje De lo que Estaban escuchando Algo que ellos Hayan vivido O algo a los Que les recordara Esa canción Ese sonido La característica Que tenía Es de que No tenía ninguna voz Solo eran sonidos De percusión Ambientales O instrumental Por lo que Se podía Observar En sus dibujos La forma en la que Ellos interpretaban Esos sonidos Uno de los que Los expuse Fue Este que es Un ambiental El cual es El sonido De una oficina En este Podemos escuchar Sonidos de Teclados De gente Hablando De Sonido De tazas De café Cuando están Tomando Y las dejan En el escritorio Por lo que Algunos alumnos Si pudieron Representar O si Supieron A que Sonido Pertenecía Pero otros Pusieron sonidos Por ejemplo Lo interpretaron Como que era Sonido de un hospital Otros De una casa Otros Simplemente Hicieron un dibujo De cada cosa Que escuchaban Por ejemplo Se escuchaba Un teléfono Que sonaba Dibujaron Un teléfono Y le ponían Abajo Escribían El nombre De teléfono Otros Escucharon Por ejemplo Que también Se escuchaban Pasos Dibujaron Los zapatos Haciendo ruido Y ponían Zapatos O caminando Este fue Uno de los primeros Que puse También puse Otro Que parecía Una música Que tenía sonido Como de acordeón Y muchos De los alumnos Dibujaron A Francia Dibujaron La torre Eiffel La mayoría Si no podría decir Todos Y algunos otros Alumnos Pusieron Como si fuera Una obra De teatro A una Persona Bailando Ballet También En otro Que les puse Era una música De una película De donde venían Más o menos De época medieval Algunos Algunos alumnos Pusieron Como si hubiera sido Una obra De teatro Y ponían Los instrumentos Que escuchaban Otros Como si fueran De alguna ópera Como se escuchaban Sonidos muy Característicos De esa época Otros pusieron Templos O un coro De algún templo Fue algo Que se me hizo Muy Muy diverso Porque cada quien Tiene una percepción Diferente Y como al escuchar El sonido Nadie podía decir Que interpretaba Se hacía muy diverso Y al final De la actividad Mostraban Su dibujo Si ellos Así lo deseaban Y platicaban Ellos Por qué Dibujaron eso O a qué Les recordó Y mostraban Su dibujo Y la mayoría De los alumnos Les gustó mucho Esta actividad Entonces casi Todos los días Llegaban y preguntaban Podemos hacer Esta actividad Le decía Sí pero Primero ocupamos Terminar El trabajo De diario Para continuar A hacer esto Y bueno Básicamente Eso fue todo Lo que yo hice En la actividad De esta Que las que quiero hablar También después Hablaré sobre Un tríptico Que implementé Pero ya lo veremos Más adelante Antes de concluir Esta transmisión Queremos dar a conocer La importancia De llevar a cabo Las jornadas De prácticas Además de la experiencia Vivida en la escuela Primaria Estuvimos En la primaria Urbana 219 Elviro Salazar En los grados De quinto A Quinto B Y cuarto B Es de suma importancia Hacer reflexiones Sobre esto Ya que permite Observar Qué es lo que Se está haciendo Cómo se hizo A qué va enfocado Y a partir de ello Analizar las fortalezas Y debilidades Que se tuvieron Para centrarse Donde más se necesite Y de esta manera Hacer una propuesta Que resulte fructífera En la próxima jornada De prácticas Nos enfocaremos En la práctica Y en los alumnos Al igual que en el proceso De enseñanza-aprendizaje Que se dio Las interacciones El día a día Lo más significativo Y representativo Que marcó la experiencia Vivida en la escuela primaria Incluso en cómo es Meramente importante Y valioso Que los niños Tengan el hábito De la lectura Y la escritura Que produzcan Sus textos De forma fluida Clara Y precisa Así cuando se presente El momento De comunicar Lo que quieren Dar a conocer Y que lo haga Cada vez mejor Yo estuve impartiendo Clases En el aula De quinto B Les comparto Durante las prácticas Tuve la oportunidad De impartir Cuatro asignaturas Español Matemáticas Ciencias naturales E historia En la asignatura De español Tuve que realizar Para el curso De producción De textos Que llevo a cabo En la Viceng Evidencias sobre el tipo De texto argumentativo Aplicado en mi planeación Aquí decidí realizarlo Con el tema De los anuncios Publicitarios Trabajé a manera De debate Previamente Les pedí a mis alumnos Que trajeran Una investigación Sobre las ventajas Y desventajas De los anuncios Publicitarios Y que al final Colocaran las fuentes De información Donde indagaron Fue una sesión Bastante interesante Conforme avanzaba El debate Ellos tenían Más de que hablar Sus argumentos Eran realmente convincentes Tenían actitud Y eso en verdad Se notaba A mí me dio mucho gusto Despertar en ellos Ese sentido Pude notar Que tienen una gran capacidad Y uno no debe Bloquearlos O limitarlos Sino que hay que Alentarlos Y motivarlos Para que cada vez Haya más avances Y sea mayor el logro Poder Joven Radio Poder Joven Radio Poder Joven Radio